El hijo del intérprete Camilo Sesto, Camilo Blanes, parece que fue ingresado de emergencia en un osocomio en Madrid, España. Al parecer su salud está muy, muy delicada. De acuerdo con lo que se dio a conocer en la revista Semana, al momento Camilo se encuentra estable, aunque sí dieron a conocer que su estado genera cierta preocupación. Según reportó la familia a la publicación, Camilo ingresó al hospital por contratiempos respiratorios derivados de un fuerte incidente. En esta revista, un familiar mencionó lo siguiente. Camilo estaba dando un paseo en bicicleta cuando tuvo un incidente. Cayó al suelo, permaneció varios minutos tendido en el suelo y mojándose bajo la lluvia que caía esos días. Todo ello ha derivado en algunos contratiempos respiratorios que actualmente le mantienen en el hospital. Actualmente, para este momento, Camilo aún continúa en el hospital. A él se le están realizando los estudios pertinentes. Por otra parte, desde la pérdida de su padre, Camilo Blanes permanece completamente alejado del patrimonio de su padre. Esto sucede a pesar de que en el testamento del exitoso cantante, se estipula que el joven de tan solo 35 años de edad sea el único heredero universal de todos sus bienes. De acuerdo con la revista TV y novelas, el administrador y albacea del músico Cristóbal Hueto, al igual que el representante de Camilo, Eduardo Garbos, tomaron la decisión de que el hijo de Camilo Sesto se mantenga alejado de toda la herencia, debido a que al parecer ellos piensan que lo quieren más preparado, que tenga más valores antes de entregársela. Hasta este momento, la única propiedad que tiene en sus manos Blanes es un inmueble localizado en Torre Lodones. Según se ha mencionado en varias ocasiones, este es el único lugar que Camilo Sesto le entregó a su hijo antes de que él partiera de este mundo. Según la publicación mexicana, el hijo del cantante, para poder ser acreedor de la fortuna de su padre, tendría que demostrar que se encuentra completo y totalmente limpio del consumo de sustancias no legales. Los contratiempos por el manejo de la herencia de Camilo Sesto comenzaron cuando el equipo del artista comenzó a tomar decisiones sin consultar al hijo del gran cantante. A lo largo de todos estos años, el patrimonio del cantante ha tenido episodios sumamente fuertes. Algunos documentos misteriosamente han desaparecido, al igual que joyas, una computadora con datos privados de la vida del intérprete de Perdóname. La fortuna de Camilo Sesto aproximadamente asciende a los 500 millones de pesos mexicanos. Además, se deben de sumar las regalías de muchísimas canciones y permisos digitales de retransmisiones. En el área de bienes raíces, el patrimonio de Camilo Sesto incluye la casa en Torre Lodones, una casa en Las Rosas y otra en Marbella. Además de una parcela de 2.200 metros cuadrados, en el 2019, tras la pérdida de Camilo Sesto, su hijo llamó la atención de todos los medios de comunicación por el rápido deterioro de salud que él empezó a tener por contratiempos de consumo de bebidas con alto grado etílico. Incluso en los meses siguientes, Camilo Blanes apareció por las calles de Madrid, desorientado, sin teléfono celular y sin traer ni un solo documento. En ese momento, su madre, Lourdes Hornelas, dejó en evidencia las fuertes complicaciones que estaba teniendo su hijo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.